Una pareja tiktoker originaria de República Checa viajó hasta Nicaragua con el objetivo de seguir limpiando y recogiendo la basura que se encuentra en las diferentes calles del país. Una pareja de ambientalistas originarios de República Checa, hace dos años tomaron la iniciativa de recolectar la basura que encuentran en cada lugar de los países que visitan. En nuestro país ya llevan más de tres semanas realizando esta labor social. Este fin de semana estuvieron en Managua y Granada, ciudades en las que muchos jóvenes se sumaron a esta noble labor. Siempre alguna vez no queremos hacer la limpieza, pero como decimos, cada trozo cuenta y si recogemos un trozo de basura siempre sé que este trozo podría llegar a los ríos donde peces o animales lo pueden comer. Entonces para todos los que quieren hacer un cambio, no tengan miedo, hazlo. Cabe destacar que ellos no cuentan con ningún tipo de ayuda económica y tampoco con el apoyo de ninguna organización ambientalista. Cuentan con sus propios fondos. Es por eso que tomaron la decisión de redactar un libro en el que han recopilado su experiencia en cada país. Este estará disponible en línea a finales de septiembre y tendrá un valor económico simbólico que les ayudará a seguir realizando esta labor. Esto va a ser como una manera para nosotros para continuar estas limpiezas a través de Latinoamérica. Y vamos a ver si va a funcionar o no, pero en este libro va a ser todo lo que conocemos, lo que aprendemos, que son nuestras experiencias aquí en Centroamérica también. Sí, será enfocado muy local porque escuchamos a muchas historias, vimos cómo los sistemas de recogida de basura funcionan, cómo la reciclaje funciona aquí. Entonces, va a tener algún costo por ahora, no sabemos cuánto. Asimismo, aseguran que Nicaragua no está tan sucio como lo señalan algunas personas, pues de todos los países centroamericanos que ya han visitado, indican que el nuestro está más limpio en comparación a Guatemala, El Salvador, entre otros. El nivel de contaminación en Centroamérica es lo mismo en cada país. Si es lo mismo, es difícil decir cuál playa o cuál país fue más sucia. Es verdad que en algunos países, por ejemplo, en Zacapa, en Guatemala, creo que fue lo peor que hemos visto, pero esto vimos solo del autobús porque no paramos en Zacapa. Sí, pero el nivel de contaminación es muy similar entre los países en Centroamérica. Esta pareja se encuentra feliz de estar en Nicaragua y dicen regresar pronto a realizar campañas ambientalistas. Y ahora sabemos más cómo organizar todo, cómo organizar la gente mejor, entonces planeamos regresar de nuevo, hacer la ruta de limpiezas más profunda, enfocar un poco más en la educación también. Ojalá vamos a tener nuestro libro también disponible para la gente para ofrecer algo más, no solo nuestra presencia y nuestras manos para recoger basura, pero también nuestro conocimiento. Con cámara de LUD en Marenco para Acción 10.